Si esto saque yo, te llevo en la cartera ¿Qué demonios sabes tú? Ay, ¿cuál es tu problema? La corona mode de cero, no lo hace cualquiera Y ahora te la paca escuchando mi tema No es tu carajo, lo que tú digas es faltado Andamos fuerte y no paramos Mirar la calle calentamos, tenemos un flow bien caro Y me apoco un carajo, lo que tú digas es faltado Andamos fuerte y no paramos Mirar la calle calentamos, tú sabes, yo ando caro Me apoco un carajo tu vida, me apoco una mierda que hables de mí Peleando siempre como Atila, soy un descendiente del mismo Brulí Se pasan hablando sandeces, pero árbol que nace torcido no crece A cada cual lo que merece, a mí me toca dime que te parezco No es tu carajo, lo que tú digas es faltado Andamos fuerte y no paramos Mirar la calle calentamos, tenemos un flow bien caro Y me apoco un carajo, lo que tú digas es faltado Andamos fuerte y no paramos Mirar la calle calentamos, tú sabes, yo ando caro Andamos vestidos de Fendi, andamos más fuerte que Rolling Stone Metiendo detrás como Kendi, echándole el chavo al mismo LeBron Me he puesto un carajo, yo soy tu apagón Te rompo la pista cuando prendo un blunt Ahora andamos cara y se siente cabrón Con esto no puedo aguantar la presión Me vivo la vida como quiera Ando con los míos sin mirar pa' los de afuera 24-7, mucho money en la cartera Me sobran las putas pa' meterle en mi bañera Siempre facturando es que somos distintos Por muchos que tiren, obstáculos, brinco Eva me pide un perico Y yo se lo doy hasta las cuatro y pico Y por tu cara, lo que tú digas en tu estado Andamos fuerte y no paramos Mirar la calle calentamos Tenemos un flow bien caro Y por tu cara, lo que tú digas en tu estado Mirar la calle calentamos Andamos fuerte y no paramos Tenemos un flow bien caro Con esta venimos a cambiarte el huevo mamabicho Golden, Golden Star Ray Productions Pani Music